El seleccionado argentino de básquetbol desperdició esta noche una ventaja de 17 tantos. Se durmió en el último cuarto y terminó perdiendo 79 a 75 con República Dominicana, en Mar del Plata, en un partido válido por la última ventana clasificatoria al Mundial 2023. El partido empezó con el equipo visitante prevaleciendo en el juego, a partir de la conducción de Feliz y Guiz. Sin embargo, el equipo dominicano no pudo escaparse más allá del 8 a 3 inicial y Argentina fue ajustando piezas, con la energía de campazo y la capacidad anotadora de deck que anotó ocho tantos en el primer cuarto. Cuando el equipo del cordobés Prigioni pudo correr la cancha, el seleccionado al biceleste logró escaparse y quebró la primera línea del rival. Pero algunas pérdidas inoportunas nos complicaron y los dirigidos por García continuaron en partido usando del tiro exterior. La diferencia osciló entre los 7 y 10 tantos en favor del equipo local y se estacionó en 7, 42 a 35, al cierre del primer periodo. En el retorno a las acciones, Argentina mostró lo mejor de su repertorio, intensidad defensiva, agresividad en la marca y magia cada vez que Campazo asistió para sus compañeros. Solamente un breve periodo en el que el equipo al biceleste perdió tres balones consecutivos le permitieron a los centroamericanos acercarse en el marcador cuando la distancia parecía enorme. Pero las corridas de Jean Montero le permitieron a República Dominicana meterse otra vez en partido y quedar abajo 54 a 64, de cara a los últimos 10 minutos de partido. En el capítulo de cierre, Argentina equivocó todos los caminos. No tuvo fluidez, forzó tiros desde posiciones complejas y el aro se cerró. Entonces, Dominicana, con la contribución de Montero y Víctor Guis recortó diferencias y a falta de dos minutos se puso 71 a 71. En el tramo final, los nervios le jugaron una mala pasada al equipo al biceleste, que falló con versiones en el perímetro y tampoco pudo aprovechar dos libres de Nicolás Laprovíctola. El equipo centroamericano, con la cabeza más fría y el corazón caliente, se quedó con la victoria y la clasificación al Mundial 2023. En el polideportivo Islas Malvinas, el conjunto albiceleste exhibió una discreta prestación en el capítulo final y permitió la reacción del equipo orientado por el bayense Néstor García que se llevó a una de las siete plazas continentales rumbo a Indonesia-Japón-Filipinas 2023. El combinado argentino, que concluyó con un registro 8 a 4, finalizó cuarto, detrás de Canadá, 11 a 1, República Dominicana, 9 a 3 y Venezuela, 8 a 4.